Ya, vamos a tomar contacto ahora con Rodrigo Pérez. ¿Dónde está Rodrigo? También está entusiasmado por la edición, chocó. Así es, atento, 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 atento. Repe Pri, música de fiesta, porque aquí le tenemos el cotillón, en la bodega del cotillón. Ya estamos en 18 años. ¡Eso! Estamos en 18 años, tenemos los mejores datos para el cotillón. ¿La gente está feliz? Más feliz que nunca. Más feliz que nunca. ¡Feliz! Están felices, están felices, están felices, y están felices sobre todo por esto. Esto no estaba preparado, esto no estaba preparado. Están felices sobre todo por los precios, por los precios. Mira, a ver, vamos a partir por, vamos a partir, partimos, partimos por el comestible o por el bevestible. Usted me dice, ¿qué es lo que hay en el que trae? Por todo lo que, lo que hay, lo que quiera. Decide tú. Ya, vamos a, vamos a partir por el atuendo. ¿Le parece o no? Ya. ¿Le parece o no? Modelo, por favor, venga para acá. Muéstrame aquella bufanda, porque no sabemos si es que para el 18 va a llover, va a ser frío o no. Ah, tenemos modelo. Usted puede conseguir esta linda bufanda, que está por acá. Tenemos, tenemos bufanda, por favor, acompáñenme por favor, Marcelo Gamos. Esta bufanda, ¿a cuánto la tenemos? Esta bufanda estaba a 2.990, pero durante esta temporada a 1.200. 1.200 pesos. 1.200 pesos. La vamos a necesitar. 1.200 pesos, bufanda. Oye, es que eso es lo que pasa, no sabemos si va a hacer frío o no. Pero por ejemplo, si usted quiere ocupar la peluca, muéstranos la peluca, Marcelo, por favor. La típica peluca, si usted quiere hacer un buen cotillón, no puede faltar la peluca. Ahora, ¿a cuánto está esa peluca, Marcelo? 490 pesos. ¿Cuánto? 490 pesos. La gente se manifiesta. Oye, Rodrigo. Corbata, ¿quieres saber cuánto cuesta? ¿Cuánto? Cuénteme. No, no, es que estaba pensando, uno puede comprar el cotillón para el 18, y además en octubre, según entiendo, parte en la eliminatoria. Mira, voy a hacer una compra adelantada, parte en la eliminatoria. Sí, vamos a tener también gorro y cosas así para esa temporada. Y nos aperamos de todo. De todo, sí. Vamos a tener de todo. Mira, yo te voy a mostrar algo re bueno, que esto sí que le va a servir para el asado de la eliminatoria o también del 18. Mira, José, por favor, esto te va a encantar. Adivina qué es lo que es esto. No sé. Avivador de Fuego. ¿Cuánto cuesta el Avivador de Fuego? ¿Cuánto cuesta el Avivador de Fuego? 490 pesos. 490 pesos. Ahí va. Ahí está lo grasado, ¿eh? Está bueno esto. Mira, si usted quiere agasajar a sus invitados con cubiertos de madera, reutilizables por lo demás, con palabras como chancaca, charquicán, cocha y yuyo. ¿Cuánto cuesta esto? 490 pesos. ¿Cuánto? 490 pesos. La gente se manejita. La gente se alegra. Sí, 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 sí. Están todos contentos. Están todos contentos. Oye, Rodrigo, ¿cuál es el Instagram? ¿Y dónde están? Tenemos nosotros, por ejemplo, cuénteme, José, cuénteme. ¿Cuál es el Instagram? Aulet del Cotillón. En cualquier red social salimos como Aulet del Cotillón. Aulet del Cotillón. Aquí tienen precios por mayorista y por minorista que son exactamente los mismos. Y están aquí ubicados en Franklin. 1325. Casestina Nataniel Coff. ¿En Franklin? 1325. Aulet del Cotillón Chile. Aulet del Cotillón, por si no le quedó claro, mira, mostrémosle, ¿qué más tenemos? Rodrigo, queremos... Chile, Chile. Aulet del Cotillón Chile. Chile, porque si no, si usted encuentra artículos de Argentina, es el Aulet del Cotillón argentino. Esto tiene que decir Chile. Oye, me quiero decir que lo han premiado los seguidores con los precios, porque a ver cuántos seguidores tiene Aulet del Cotillón. Aulet del Cotillón. Aulet del Cotillón, a ver. 69.300 seguidores. Mucho. Arto. Ya, esto habla muy bien del Aulet del Cotillón. 69.000. Es que lleva mucho tiempo acá con precios muy buenos. Mira, a ver, por ejemplo, ¿qué más podemos encontrar aquí? ¡Oh! ¿Esto cuánto cuesta? Esto cuesta 9.90. 9.90. 9.90, ya. Pero, por ejemplo, si queremos adornar. Esta es la típica. La típica de papel, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta una comarca? Mira, de esas tenemos desde 9.90, 1.280, 1.680 y 9.90. Esa misma. ¿Cuánto cuesta? Esa vale 9.90. 9.90 el Copihue. 9.90 el Copihue tricolor. Ay, me encuentro tan bonito. Igual que esta. Igual. 9.90. Es tan bonito. Sí. Y tenemos, por ejemplo, lo de acá, mira, a ver, acerquémonos por acá. Banderita, bueno, banderita también tenemos acá, por supuesto. ¿Cuánto cuestan estas banderitas, Marcelo? 580. 580 pesos, 580 pesos la banderita. ¿Y esa guinarda? 9.90 también está. 9.90. 9.90. 9.90. Ay, la casa te queda decorada. Mira, es que aquí tienen de todo, de todo, de todo, de todo. Mantel, mantel. ¿Le sirve un mantel o no? Mantel de papel. ¿A cuánto está el mantel de papel? 7.96. ¿Cuánto? 7.96. 7.96 cada uno. 7.96. Vivo de lladable, imagínate tú. ¿Y sabes qué es lo bueno? Ah, mira, esto está bueno. Mira, este es un set. Este es un set, que se llama set de camping, que es para celebrar. Trae cuatro platos, cuatro vasos, cuatro cuchillos, cuatro tenedores, cuatro individuales y cuatro sandilletas. Está bueno. Con lo normal, 1.990. Y ahora está. Ahí es casado. 880 pesos. Yo me pregunto. ¿Algún lugar? Yo me pregunto, porque aquí hay de todo. Hay gorritos, mira. Por ejemplo, aquí hay de todo. La típica que ya conocemos, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Peluca. Pero Marcelo, acompáñame por acá, por favor. Cuénteme. ¿Cuál es la novedad de la niña? Esta, mira. Este es el fotoprop de Huachaca, que se llama. ¿Ya? Que son para tomarse selfies, mira, fíjate. Ah, está bueno eso. Sí, dice, póngale pino. No hay primera sin segunda. Ya, esto, su valor normal, 1.990. Ahora, 500 pesos. ¡500 pesos! ¡500 pesos! Mira. Anida, hermano, es que la verdad. Se me ocurrió otra idea. Se me ocurrió otra idea. Se me ocurrió otra idea. ¿Yo me voy a quedar acá? ¿Ya? No, pero ¿por qué te ríes, José? ¿Por qué te...? Ya. Yo me voy a quedar acá, voy a buscar el mejor producto y el mejor precio y se los doy en un ratito más. ¿Les parece o no? Dale, vamos a hacerle un F5. Sí, en un ratito más para que empiecen a seguir a un espectro cotillón, Chile. Miren, puede encontrar esto súper barato. A ver, ¿dónde está? Ya, 69.200 tenían hace un minuto. Y así está el entusiasmo porque los amigos de tu día quieren celebrar el 18, como corresponde. Y celebración sin cotillón no existe. Así es. Miren, por favor. F5, por favor. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Mili de mil, que cientos! ¡Más de mil! ¡Mira! Ese es el entusiasmo en un minuto. Se pasaron. Seguramente, porque además no solamente son buenos, no solamente son buenos seguidores, sino que son buenos clientes. Oye, y eso tiene que ver con que esta bandera ganó el concurso. Ganó el concurso. Ganó el concurso. En Bélgica, ni más ni menos. En Bélgica, sí. Y en esa época tienen que haber ido en barcos allá, se demoraron, llegaron las banderas. Sí. Familias riquísimas, por lo demás, que probablemente vivían en París y pasaron a Bélgica, a los balnearios que estaban allá. Ahora imagínate lo que es bañarse en una playa belga, así como, menos 15, laísimo. Pero bueno. Pero a lo mismo, imagínense lo que ellos estaban compartiendo, ¿cierto? Tomando su traguito. Tomando su traguito, qué sé yo. Bueno, fíjate, hace un tiempo atrás, un diario amigo sacó una nota, la pueden buscar por si acaso, que decía, la bandera chilena es científicamente la más hermosa. Creo que es del 2018, por ahí el artículo. Una que se parece mucho es la de Texas, que es azul hasta abajo y la estrella va acá al medio, pero esta es más antigua. Sí, esta es la primera, la versión, la original. Esa es la ganadora. La ganadora, claro. La aprobó a vencer a su... Y además, espérate, y bandera nacional no estatal. Exacto, bandera nacional. Oye, profe, vamos a dejar pendiente, ¿sabe qué? ¿Qué vamos a dejar? Vamos a dejar pendiente lo del himno. Ya, bueno. Porque yo creo que hay que analizar bien y tenemos que explicar mucho esto del huelacilo y yo la tumba. Y que no es el primero. Hemos tenido dos himnos nacionales. Eso, ¿ves? Con dos letras distintas. Así es que le agradecemos que nos haya ilustrado mucho sobre la bandera y sobre esta cosa. Gracias. Esto lo vamos a guardar con mucho cuidado porque lo vamos a poner ahí en la cocina.